Bueno, vamos a hacer un tirito a la variada en busca de alguna pescadilla, corvina, brótola, la de siempre, la variada costera línea de dos anzuelos, tipo pata larga, 2030, carnada anchoita fresca, camarón traje carpa, tengo todavía, pero bueno, vamos a ver qué sucede acá abajo que tenemos 3, 4 metros más o menos 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 5 metros más o menos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Genial! le picó ahí abajo a la parrilla la parrilla impresionante Gracias por ver el video. 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 Gracias. Miren lo que es esto. Corvinita de 3 kilitos y medio, fácil. Uff, qué hermosa pelea me dio con este equipito. Tomó anchoita con un poco de camarón. Qué belleza, qué belleza. Y ya se veía cómo se disfruta del Cajajaj fishing. Miren las condiciones, miren las condiciones, el mar. No se puede pedir, no se puede pedir. Nuestro mar tiene una riqueza increíble. Y como siempre les digo, muy cerquita de la costa. Así que hay que aprovecharlo, amigos. Pasar lindos momentos, un par de horas pescando y van a disfrutar muchísimo. Chää pollito. No se puede pedir… No se puede pedir. No se puede pedir. No se puede.